VIEJA SOLEDAD VIEJA SOLEDAD Buscando la luz de un amanecer Cuando llegue el alba viviré, viviré Noche adentro irá Vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alba viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando el luz florecido Cuando llegue el alba viviré, viviré Encontrarte fue Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alba viviré, viviré Tus palabras son Fresco manantial Uyendo tu voz Aprende a cantar Cuando llegue el alba viviré, viviré A un costado del olvido A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando el alba viviré, viviré Reventando el luz florecido Cuando llegue el alba viviré, viviré Cuando llegue el alba viviré, viviré Cuidado el alba viviré, viviré A un costado del olvido Aprende a cantar Gracias por ver el video